Bueno pues, este es mi centro de trabajo. Soy funcionario de un hospital de aquí de Badajoz, del Servicio Extremeño de Salud. Y vamos a ver, esto es lo que hago. No tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque me dieron una contrata de mantenimiento y nos relegaron aquí. Solamente venimos y nos tocamos los huevos las 7 horas que estamos aquí. Yo me traigo para entretenerme, algunos enreos para aquí, pero los estos políticos roban de otras cosas. Así que yo comprendo a los catalanes y los vascos. No me extraña que se quieran ir a España. Si es que están al... Si aquí estamos 40 tíos, aquí 40 funcionarios que no tenemos actividad ninguna. Se está dilapidando completamente el dinero del contribuyente. Pues estas son mis 7 horas de trabajo. Y no hay más. Si estoy, hoy de tarde, de 3 a 10. Pero si estás por la mañana es igual. Y así andamos por los sinvergüenzas estos, que nos gobiernan. Bueno, os dejo con Silvio Rodríguez esta bonita canción. ¿Qué os parece la cosa? Esto es Extremadura, la región más pobre de España. Donde meten contrata y los funcionarios no trabajamos. Pero bueno, catalanes, gracias por pagarnos los... Por pagarnos los sueldos. Pero no me extraña que os queráis ir. Si yo, yo os admiro. Porque aparte... Que la mayoría... Sois hijos de Extremadura. De emigrantes. Pero allí habéis perdido el miedo y tenéis los cojones. ¿Qué es lo que nos falta aquí en Extremadura? Venga, un saludo a todos. Hasta luego.